Muy buenos días hermanos y hermanas, comienza el día agradeciendo a Dios y un super milagro vendrá a tu vida. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que te hiciste hombre para nuestra salvación y nos dijiste, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo, que con fe y devoción realizo, a honra del Todopoderoso y su Sagrado Hijo. Tú, que eres infinito, y dijiste, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Te pido que por tu inmensa gloria e infinitud escuches a tu Hijo, escuches a tu Hija. Padre amoroso, te pido que atiendas mis súplicas, y de corazón te pido que materialices en mi vida el siguiente super milagro que te pido. A continuación, pídele al Señor el milagro que precisas en tu vida, hazlo de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Hoy me diste la dicha de tener un nuevo día, trabajar y dar lo mejor de mí para vivir bien. Siempre has sido bondadoso conmigo y con las personas que amo, mi Señor, y estoy agradecido, estoy agradecida. Muchas veces nos mortificamos por las cosas malas que nos ocurren, pero debemos verlas como aprendizajes, que nos marcan el camino estrecho por el cual quieres que transitemos. Por eso te doy gracias por todo, por mi trabajo, por mi familia, por mis amigos y por un día más. Siempre me acompañas y me das tu apoyo en todo momento. Cuando decaigo estás para sostenerme. Eres quien me impulsa a ser mejor junto a mi familia. Solo quiero demostrarte que soy bueno, que soy buena. Y te agradezco por todo lo que me das, por ti y por los que amo, soy lo que soy. Padre amoroso, si así es tu voluntad, te pido que pongas en mi vida el super milagro que te he pedido. Que se resuelvan mis problemas y que nada me falte, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Arrópame con tu manto y dame la sabiduría para crecer y vencer todos mis miedos. Junto a ti lograré empezar el día con ganas y energía, pues estarás acompañando mis pasos hasta que caiga la noche. Tú eres el único que puede ayudarme con las situaciones que debo afrontar. Dame la fuerza y voluntad, te pido, Padre mío, que me ayudes a dar lo mejor de mí. Porque a veces dejo que todo me agobie, pierdo las fuerzas rápidamente y solo quiero escapar. Las adversidades que me pone la vida a veces son demasiado para mí. Es por eso que hoy acudo a ti, mi Señor. Eres mi esperanza, solo tú puedes ayudarme a sentirme feliz y en paz. Te ruego, no me abandones jamás, porque eres mi fuerza y contigo todo lo puedo. Ilumina mi camino el día de hoy. Haz que todo comience a salir bien en las cosas que deseo. Eres el único que puede ayudarme a mejorar este día que comienza. Sé bondadoso conmigo, dame la mano y guíame para hacer que todo se solucione y el día brille. Te lo ruego, Padre mío, haz que más cosas mejoren y lluevan bendiciones en mi caminar. Confío en ti, pues nunca me has abandonado y siempre has hecho de mi vida la mejor. Eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago, sin ti no estaría donde estoy. Por eso te pido que nunca me dejes, que sigas acompañando mis pasos. En todo momento, en los momentos tristes y en los momentos felices, te necesito junto a mí para estar bien. Sigue llenando mi vida de cosas buenas, te necesito a ti junto a mí, guiándome hasta que muera. Sé que no me abandonarás porque soy tu fiel siervo, que me amas como a tu hijo, como a tu hija. Amado Dios, te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo, por los alimentos, por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das. Gracias por mis seres queridos, por mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo y también gracias por mis enemigos. Gracias Dios, por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida. Gracias a ti, porque tú todo lo puedes. Amado Dios, te doy las gracias por este día y te agradezco a cada instante. Porque eres un Dios lleno de amor, gracia e infinita bondad. Por favor, manténme siempre seguro, segura. Aléjame de todo peligro, líbrame de todo mal. Protégeme de los enemigos y de las tentaciones. Pues yo estoy dispuesto, estoy dispuesta a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra. Señor, tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón. Permíteme estar alerta durante este día ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre, que la intuición sea mi mejor amigo al tomar decisiones. Y así como por tantos años me has colmado de bendiciones, espero poder seguir contando con tu presencia divina. Porque mi vida es para honrarte a ti, Señor. Concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. Esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón, las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos y escucha con mucha atención el siguiente salmo. Salmo 86 Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios, salva a tu siervo que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Enseñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón, para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí, y una banda de violentos ha buscado mi vida, y no te han tenido en cuenta. Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira, y abundante en misericordia y fidelidad. Vuelvete hacia mí, y tenme piedad, da tu poder a tu siervo, y salva al hijo de tu sierva. Muéstrame una señal de bondad, para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. Si esta oración, junto a este salmo, te ha sido de tu agrado, si te ha ayudado a pasar mejor el día, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando de estas hermosas palabras. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Comienza el día agradeciendo a Dios, y un super milagro vendrá tu vida. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que te hiciste, hombre, para nuestra salvación, y nos dijiste, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo, que con fe y devoción realizo, a honra del Todopoderoso y su Sagrado Hijo. Tú, que eres infinito, y dijiste, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Padre amoroso, te pido que atiendas mis súplicas, y de corazón te pido que materialices en mi vida el siguiente super milagro que te pido. A continuación, pídele al Señor el milagro que precisas en tu vida. Hazlo de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más, mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Hoy me diste la dicha de tener un nuevo día, trabajar y dar lo mejor de mí para vivir bien. Siempre has sido bondadoso conmigo y con las personas que amo, mi Señor, y estoy agradecido, estoy agradecida. No suelo decirlo, a veces se me olvida, dejo que el cansancio me consuma y olvido decírtelo, pero de ahora en adelante no lo olvidaré, deseo poder demostrarte mi agradecimiento por el día que me has vuelto a regalar. Muchas veces nos mortificamos por las cosas malas que nos ocurren, pero debemos verlas como aprendizajes que nos marcan el camino estrecho por el cual quieres que transitemos. Por eso te doy gracias por todo, por mi trabajo, por mi familia, por mis amigos y por un día más. Siempre me acompañas y me das tu apoyo en todo momento. Cuando decaigo estás para sostenerme, eres quien me impulsa a ser mejor junto a mi familia. Solo quiero demostrarte que soy bueno, que soy buena. Y te agradezco por todo lo que me das, por ti y por los que amo, soy lo que soy. Porque lo que para mí es imposible, Dios Todopoderoso, para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad. Padre amoroso, Padre amoroso, si así es tu voluntad, te pido que pongas en mi vida el super milagro que te he pedido. Que se resuelvan mis problemas y que nada me falte, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Arrópame con tu manto y dame la sabiduría para crecer y vencer todos mis miedos. Junto a ti lograré empezar el día con ganas y energía, pues estarás acompañando mis pasos hasta que caiga la noche. Tú eres el único que puede ayudarme con las situaciones que debo afrontar. Dame la fuerza y voluntad. Te pido, Padre mío, que me ayudes a dar lo mejor de mí. Porque a veces dejo que todo me agobie, pierdo las fuerzas rápidamente y solo quiero escapar. Las adversidades que me pone la vida a veces son demasiado para mí. Es por eso que hoy acudo a ti, mi Señor. Eres mi esperanza. Solo tú puedes ayudarme a sentirme feliz y en paz. Te ruego, no me abandones jamás, porque eres mi fuerza y contigo todo lo puedo. Ilumina mi camino el día de hoy. Haz que todo comience a salir bien en las cosas que deseo. Eres el único que puede entenderme y el único que puede ayudarme a mejorar este día que comienza. Sé bondadoso conmigo. Dame la mano y guíame para hacer que todo se solucione y el día brille. Te lo ruego, Padre mío, haz que más cosas mejoren y lluevan bendiciones en mi caminar. Confío en ti, pues nunca me has abandonado y siempre has hecho de mi vida la mejor. Eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago, sin ti no estaría donde estoy. Por eso te pido que nunca me dejes, que sigas acompañando mis pasos. En todo momento, en los momentos tristes y en los momentos felices, te necesito junto a mí para estar bien. Sigue llenando mi vida de cosas buenas. Te necesito a ti junto a mí, guiándome hasta que muera. Sé que no me abandonarás porque soy tu fiel siervo, que me amas como a tu hijo, como a tu hija. Amado Dios, te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo, por los alimentos, por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das. Gracias por mis seres queridos, por mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo y también gracias por mis enemigos. Gracias Dios por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida. Gracias a ti porque tú todo lo puedes. Gracias por despojar de la desesperanza y las tristezas, sanándome desde lo más profundo de mi alma. Gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas, llevándolas por sendas de amor y bienestar. Amado Dios, te doy las gracias por este día y te agradezco a cada instante porque eres un Dios lleno de amor, gracia e infinita bondad. Por favor, manténme siempre seguro, segura. Aléjame de todo peligro, líbrame de todo mal. Protégeme de los enemigos y de las tentaciones, pues yo estoy dispuesto, estoy dispuesta a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra. Señor, tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón. Permíteme estar alerta durante este día ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre, que la intuición sea mi mejor amigo al tomar decisiones. Y así, como por tantos años me has colmado de bendiciones, espero poder seguir contando con tu presencia divina. Porque mi vida es para honrarte a ti, Señor. Concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. Esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón, las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos y escucha con mucha atención el siguiente salmo. Salmo 86 Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios, salva a tu siervo que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor, mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí y una banda de violentos ha buscado mi vida y no te han tenido en cuenta. Más tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Vuelvete hacia mí y tenme piedad. Da tu poder a tu siervo y salva al Hijo de tu sierva. Muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. Si esta oración junto a este salmo te ha sido de tu agrado, si te ha ayudado a pasar mejor el día, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando de estas hermosas palabras. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Comienza el día agradeciendo a Dios y un super milagro vendrá a tu vida. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que te hiciste hombre para nuestra salvación y nos dijiste, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará paz todo. Hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo, que con fe y devoción realizo, a honra del Todopoderoso y su Sagrado Hijo. Tú que eres infinito y dijiste, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Te pido que por tu inmensa gloria e infinitud escuches a tu Hijo, escuches a tu Hija. Padre amoroso, te pido que atiendas mis súplicas y de corazón te pido que materialices en mi vida el siguiente super milagro que te pido. A continuación, pídele al Señor el milagro que precisas en tu vida. Hazlo de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Hoy me diste la dicha de tener un nuevo día, trabajar y dar lo mejor de mí para vivir bien. Siempre has sido bondadoso conmigo y con las personas que amo, mi Señor, y estoy agradecido, estoy agradecida. No suelo decirlo, a veces se me olvida, dejo que el cansancio me consuma y olvido decírtelo. Pero de ahora en adelante no lo olvidaré, deseo poder demostrarte mi agradecimiento por el día que me has vuelto a regalar. Muchas veces nos mortificamos por las cosas malas que nos ocurren, pero debemos verlas como aprendizajes que nos marcan el camino estrecho por el cual quieres que transitemos. Por eso te doy gracias por todo, por mi trabajo, por mi familia, por mis amigos y por un día más. Siempre me acompañas y me das tu apoyo en todo momento. Cuando decaigo estás para sostenerme, eres quien me impulsa a ser mejor junto a mi familia. Solo quiero demostrarte que soy bueno, que soy buena. Y te agradezco por todo lo que me das, por ti y por los que amo, soy lo que soy. Porque lo que para mí es imposible, Dios Todopoderoso, para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad. Padre amoroso, si así es tu voluntad, te pido que pongas en mi vida el super milagro que te he pedido. Que se resuelvan mis problemas y que nada me falte, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Arrópame con tu manto y dame la sabiduría para crecer y vencer todos mis miedos. Junto a ti lograré empezar el día con ganas y energía, pues estarás acompañando mis pasos hasta que caiga la noche. Tú eres el único que puede ayudarme con las situaciones que debo afrontar. Dame la fuerza y voluntad. Te pido, Padre mío, que me ayudes a dar lo mejor de mí, porque a veces dejo que todo me agobie, pierdo las fuerzas rápidamente y solo quiero escapar. Las adversidades que me pone la vida a veces son demasiado para mí. Es por eso que hoy acudo a ti, mi Señor. Eres mi esperanza, solo tú puedes ayudarme a sentirme feliz y en paz. te ruego, no me abandones jamás porque eres mi fuerza y contigo todo lo puedo. Ilumina mi camino el día de hoy, haz que todo comience a salir bien en las cosas que deseo. Eres el único que puede entenderme y el único que puede ayudarme a mejorar este día que comienza. sé bondadoso conmigo, dame la mano y guíame para hacer que todo se solucione y el día brille. Te lo ruego, Padre mío, haz que más cosas mejoren y lluevan bendiciones en mi caminar. Confío en ti pues nunca me has abandonado y siempre has hecho de mi vida la mejor. Eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago, sin ti no estaría donde estoy. Por eso te pido que nunca me dejes, que sigas acompañando mis pasos en todo momento, en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien. Sigue llenando mi vida de cosas buenas, te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera. Sé que no me abandonarás porque soy tu fiel siervo que me amas como a tu hijo, como a tu hija. Amado Dios, te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo, por los alimentos, por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das. Gracias por mis seres queridos, por mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo y también gracias por mis enemigos. Gracias, Dios, por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida. Gracias a ti porque tú todo lo puedes. gracias por despojar de la desesperanza y las tristezas, sanándome desde lo más profundo de mi alma. Gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas, llevándolas por sendas de amor y bienestar. Amado Dios, te doy las gracias por este día y te agradezco a cada instante porque eres un Dios lleno de amor, gracia e infinita bondad. Por favor, manténme siempre seguro, segura, aléjame de todo peligro, líbrame de todo mal, protégeme de los enemigos y de las tentaciones, pues yo estoy dispuesto, estoy dispuesta a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra. Señor, tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón. Permíteme estar alerta durante este día ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre, que la intuición sea mi mejor amigo al tomar decisiones. y así como por tantos años me has colmado de bendiciones, espero poder seguir contando con tu presencia divina. Porque mi vida es para honrarte a ti, Señor. Concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón, las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos y escucha con mucha atención el siguiente Salmo. Salmo 86 Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme porque estoy afligido y necesitado guarda mi alma pues soy piadoso. Tú eres mi Dios salva a tu siervo que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia, para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor, mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí y una banda de violentos ha buscado mi vida y no te han tenido en cuenta. Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Vuelvete hacia mí y tenme piedad de tu poder a tu siervo y salva al Hijo de tu sierva. Muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. Si esta oración junto a este salmo te ha sido de tu agrado, si te ha ayudado a pasar mejor por el día, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo, alguien más puede estar precisando de estas hermosas palabras. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. muy buenos días hermanos y hermanas comienza el día agradeciendo a Dios y un super milagro vendrá tu vida Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero que te hiciste hombre para nuestra salvación y nos dijiste yo soy la puerta si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo que con fe y devoción realizo a honra del todopoderoso y su sagrado hijo tú que eres infinito y dijiste yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá te pido que por tu inmensa gloria e infinitud escuches a tu hijo escuches a tu hija padre amoroso te pido que atiendas mis súplicas y de corazón te pido que materialices en mi vida el siguiente super milagro que te pido a continuación pídele al señor el milagro que precisas en tu vida hazlo de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración hoy me diste la dicha de tener un nuevo día trabajar y dar lo mejor de mí para vivir bien siempre has sido bondadoso conmigo y con las personas que amo mi señor y estoy agradecido estoy agradecida no suelo decirlo a veces se me olvida dejo que el cansancio me consuma y olvido decírtelo pero de ahora en adelante no lo olvidaré deseo poder demostrarte mi agradecimiento por el día que me has vuelto a regalar muchas veces nos mortificamos por las cosas malas que nos ocurren pero debemos verlas como aprendizajes que nos marcan el camino estrecho por el cual quieres que transitemos por eso te doy gracias por todo por mi trabajo por mi familia por mis amigos y por un día más siempre me acompañas y me das tu apoyo en todo momento cuando decaigo estás para sostenerme eres quien me impulsa a ser mejor junto a mi familia solo quiero demostrarte que soy bueno que soy buena y te agradezco por todo lo que me das por ti y por los que amo soy lo que soy porque lo que para mi es imposible Dios todopoderoso para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad Padre amoroso si así es tu voluntad te pido que pongas en mi vida el super milagro que te he pedido que se resuelvan mis problemas y que nada me falte Señor bendito y alabado seas por siempre Señor arropame con tu manto y dame la sabiduría para crecer y vencer todos mis miedos junto a ti lograré empezar el día con ganas y energía pues estarás acompañando mis pasos hasta que caiga la noche tú eres el único que puede ayudarme con las situaciones que debo afrontar dame la fuerza y voluntad te pido Padre mío que me ayudes a dar lo mejor de mí porque a veces dejo que todo me agobie pierdo la fuerza rápidamente y solo quiero escapar las adversidades que me pone la vida a veces son demasiado para mí es por eso que hoy acudo a ti mi Señor eres mi esperanza solo tú puedes ayudarme a sentirme feliz y en paz te ruego no me abandones jamás porque eres mi fuerza y contigo todo lo puedo ilumina mi camino el día de hoy haz que todo comience a salir bien en las cosas que deseo eres el único que puede entenderme y el único que puede ayudarme a mejorar este día que comienza sé bondadoso conmigo dame la mano y guíame para ser que todo se solucione y el día brille te lo ruego padre mío haz que más cosas mejoren y lluevan bendiciones en mi caminar confío en ti pues nunca me has abandonado y siempre has hecho de mi vida la mejor eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigues sigues llenando mi vida de cosas buenas te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera sé que no me abandonarás porque soy tu fiel siervo que me amas como a tu hijo como a tu hija amado amado Dios te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das gracias por mis seres queridos por mis amigos mis vecinos mis compañeros de trabajo y también gracias por mis enemigos gracias gracias Dios por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida gracias a ti porque tú todo lo puedes gracias por despojar de la desesperanza y las tristezas sanándome desde lo más profundo de mi alma gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas llevándolas por sendas de amor y bienestar amado Dios te doy las gracias por este día y te agradezco a cada instante porque eres un Dios lleno de amor gracia e infinita bondad por favor manténme siempre seguro segura aléjame de todo peligro líbrame de todo mal protégeme de los enemigos y de las tentaciones pues yo estoy dispuesto estoy dispuesta a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra señor tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón permíteme estar alerta durante este día ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre que la intuición sea mi mejor amigo al tomar decisiones y así como por tantos años me has colmado de bendiciones espero poder seguir contando con tu presencia divina porque mi vida es para honrarte a ti señor concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad en el nombre de nuestro amado Jesucristo amén si puedes hacerlo cierra tus ojos y escucha con mucha atención el siguiente salmo salmo 86 inclina oh señor tu oído y respóndeme porque estoy afligido y necesitado guarda mi alma pues soy piadoso tú eres mi Dios salva tu siervo que en ti confía ten piedad de mí oh señor porque a ti clamo todo el día alegra el alma de tu siervo porque a ti oh señor elevo mi alma pues tú señor eres bueno y perdonador abundante en misericordia para con todos los que te invocan escucha oh señor mi oración y atiende la voz de mis súplicas en el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás no hay nadie como tú entre los dioses oh señor ni hay obras como las tuyas todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti señor y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y haces maravillas solo tú eres Dios enséñame oh señor tu camino andaré en tu verdad unifica mi corazón para que tema tu nombre te daré gracias señor mi Dios con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol oh Dios los arrogantes se han levantado contra mí y una banda de violentos ha buscado mi vida y no te han tenido en cuenta más tú señor eres un Dios compasivo y lleno de piedad lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad vuélvete hacia mí y tenme piedad da tu poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen porque tú oh Señor me has ayudado y consolado si esta oración junto a este salmo te ha sido de tu agrado si te ha ayudado a pasar mejor el día por favor dale un pulgar arriba y compártelo alguien más puede estar precisando de estas hermosas palabras suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer muy buenos días hermanos y hermanas comienza el día agradeciendo a Dios y un super milagro vendrá tu vida Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero que te hiciste hombre para nuestra salvación y nos dijiste yo soy la puerta si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo que con fe y devoción realizo a honra del todopoderoso y su sagrado hijo tú que eres infinito y dijiste yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá te pido que por tu inmensa gloria e infinitud escuches a tu hijo escuches a tu hija padre amoroso te pido que atiendas mis súplicas y de corazón te pido que materialices en mi vida el siguiente super milagro que te pido a continuación pídele al señor el milagro que precisas en tu vida hazlo de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración hoy me diste la dicha de tener un nuevo día trabajar y dar lo mejor de mí para vivir bien siempre has sido bondadoso conmigo y con las personas que amo mi señor y estoy agradecido estoy agradecida no suelo decirlo a veces se me olvida dejo que el cansancio me consuma y olvido decírtelo pero de ahora en adelante no lo olvidaré deseo poder demostrarte mi agradecimiento por el día que me has vuelto a regalar muchas veces nos mortificamos por las cosas malas que nos ocurren pero debemos verlas como aprendizajes que nos marcan el camino estrecho por el cual quieres que transitemos por eso te doy gracias por todo por mi trabajo por mi familia por mis amigos y por un día más siempre me acompañas y me das tu apoyo en todo momento cuando decaigo estás para sostenerme eres quien me impulsa a ser mejor junto a mi familia solo quiero demostrarte que soy bueno que soy buena y te agradezco por todo lo que me das por ti y por los que amo soy lo que soy porque lo que para mí es imposible Dios todo poderoso para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad padre amoroso si así es tu voluntad te pido que pongas en mi vida el super milagro que te he pedido que se resuelvan mis problemas y que nada me falte señor bendito y alabado seas por siempre señor arropame con tu manto y dame la sabiduría para crecer y vencer todos mis miedos junto a ti lograré empezar el día con ganas y energía pues estarás acompañando mis pasos hasta que caiga la noche tú eres el único que puede ayudarme con las situaciones que debo afrontar dame la fuerza y voluntad te pido padre mío que me ayudes a dar lo mejor de mí porque a veces dejo que todo me agobie pierdo las fuerzas rápidamente y solo quiero escapar las adversidades que me pone la vida a veces son demasiado para mí es por eso que hoy acudo a ti mi señor eres mi esperanza solo tú puedes ayudarme a sentirme feliz y en paz te ruego no me abandones jamás porque eres mi fuerza y contigo todo lo puedo ilumina mi camino el día de hoy haz que todo comience a salir bien en las cosas que deseo eres el único que puede entenderme y el único que puede ayudarme a mejorar este día que comienza sé bondadoso conmigo dame la mano y guíame para hacer que todo se solucione y el día brille te lo ruego padre mío haz que más cosas mejoren y lluevan bendiciones en mi caminar confío en ti pues nunca me has abandonado y siempre has hecho de mi vida la mejor eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera sé que no me abandonarás porque soy tu fiel siervo que me amas como a tu hijo como a tu hija amado Dios te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das gracias por mis seres queridos por mis amigos mis vecinos mis compañeros de trabajo y también gracias por mis enemigos gracias Dios por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida gracias a ti porque tú todo lo puedes gracias por despojar de la desesperanza y las tristezas sanándome desde lo más profundo de mi alma gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas llevándolas por sendas de amor y bienestar amado Dios te doy las gracias por este día y te agradezco a cada instante porque eres un Dios lleno de amor gracia e infinita bondad por favor por favor manténme siempre seguro segura aléjame de todo peligro líbrame de todo mal protégeme de los enemigos y de las tentaciones pues yo estoy dispuesto estoy dispuesta a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra señor tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón permíteme estar alerta durante este día ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre que la intuición sea mi mejor amigo al tomar decisiones y así como por tantos años me has colmado de bendiciones espero poder seguir contando con tu presencia divina porque mi vida es para honrarte a ti señor concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad en el nombre de nuestro amado Jesucristo amén si puedes hacerlo cierra tus ojos y escucha con mucha atención el siguiente salmo salmo 86 inclina oh señor tu oído y respóndeme porque estoy afligido y necesitado guarda mi alma pues soy piadoso tú eres mi Dios salva tu siervo que en ti confía ten piedad de mí oh señor porque a ti clamo todo el día alegra alegra el alma de tu siervo porque a ti oh señor elevo mi alma pues tú señor eres bueno y perdonador abundante en misericordia para con todos los que te invocan escucha oh señor mi oración y atiende la voz de mis súplicas en el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás no hay nadie como tú entre los dioses oh señor ni hay obras como las tuyas todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti señor y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y haces maravillas solo tú eres Dios enséñame oh señor tu camino andaré en tu verdad unifica mi corazón para que tema tu nombre te daré gracias señor mi Dios con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del seol oh Dios los arrogantes se han levantado contra mí y una banda de violentos ha buscado mi vida y no te han tenido en cuenta mas tú señor eres un Dios compasivo y lleno de piedad lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad vuélvete hacia mí y tenme piedad da tu poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen porque tú oh señor me has ayudado y consolado si esta oración junto a este salmo te ha sido de tu agrado si te ha ayudado a pasar mejor el día por favor dale un pulgar arriba y compártelo alguien más puede estar precisando de estas hermosas palabras suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer muy buenos días hermanos y hermanas comienza el día agradeciendo a Dios y un super milagro vendrá tu vida señor mío jesucristo dios y hombre verdadero que te hiciste hombre para nuestra salvación y nos dijiste yo soy la puerta si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo que con fe y devoción realizo a honra del todopoderoso y su sagrado hijo tú que eres infinito y dijiste yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá te pido que por tu inmensa gloria e infinitud escuches a tu hijo escuches a tu hija padre amoroso te pido que atiendas mis súplicas y de corazón te pido que materialices en mi vida el siguiente super milagro que te pido a continuación pídele al señor el milagro que precisas en tu vida hazlo de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración hoy me diste la dicha de tener un nuevo día trabajar y dar lo mejor de mí para vivir bien siempre has sido bondadoso conmigo y con las personas que amo mi señor y estoy agradecido estoy agradecida no suelo decirlo a veces se me olvida dejo que el cansancio me consuma y olvido decírtelo pero de ahora en adelante no lo olvidaré deseo poder demostrarte mi agradecimiento por el día que me has vuelto a regalar muchas veces nos mortificamos por las cosas malas que nos ocurren pero debemos verlas como aprendizajes que nos marcan el camino estrecho por el cual quieres que transitemos por eso te doy gracias por todo por mi trabajo por mi familia por mis amigos y por un día más siempre me acompañas y me das tu apoyo en todo momento cuando decaigo estás para sostenerme eres eres quien me impulsa a ser mejor junto a mi familia solo quiero demostrarte que soy bueno que soy buena y te agradezco por todo lo que me das por ti y por los que amo soy lo que soy porque lo que para mí es imposible Dios todopoderoso para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad padre amoroso si así es tu voluntad te pido que pongas en mi vida el super milagro que te he pedido que se resuelvan mis problemas y que nada me falte señor bendito y alabado seas por siempre señor arropame con tu manto y dame la sabiduría para crecer y vencer todos mis miedos junto a ti lograré empezar el día con ganas y energía pues estarás acompañando mis pasos hasta que caiga la noche tú eres el único que puede ayudarme con las situaciones que debo afrontar dame la fuerza y voluntad te pido padre mío que me ayudes a dar lo mejor de mí porque a veces dejo que todo me agobie pierdo las fuerzas rápidamente y solo quiero escapar las adversidades que me pone la vida a veces son demasiado para mí es por eso que hoy acudo a ti mi señor eres mi esperanza solo tú puedes ayudarme a sentirme feliz y en paz te ruego no me abandones jamás porque eres mi fuerza y contigo todo lo puedo ilumina mi camino el día de hoy haz que todo comience a salir bien en las cosas que deseo eres el único que puede entenderme y el único que puede ayudarme a mejorar este día que comienza sé bondadoso conmigo dame la mano y guíame para hacer que todo se solucione y el día brille te lo ruego padre mío haz que más cosas mejoren y lluevan bendiciones en mi caminar confío en ti pues nunca me has abandonado y siempre has hecho de mi vida la mejor eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera sé que no me abandonarás porque soy tu fiel siervo que me amas como a tu hijo como a tu hija amado Dios te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das gracias por mis seres queridos por mis amigos mis vecinos mis compañeros de trabajo y también gracias por mis enemigos gracias Dios por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida gracias a ti porque tú todo lo puedes gracias por despojar de la desesperanza y las tristezas sanándome desde lo más profundo de mi alma gracias 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 por proteger a las personas que amo y caminar con ellas llevándolas por sendas de amor y bienestar amado Dios amado Dios pues yo pues yo estoy dispuesto estoy dispuesta a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra señor tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón permíteme estar alerta durante este día ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre que la intuición sea mi mejor amigo al tomar decisiones y así como por tantos años me has colmado de bendiciones espero poder seguir contando con tu presencia divina porque mi vida es para honrarte a ti señor concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad en el nombre de nuestro amado Jesucristo amén si puedes hacerlo cierra tus ojos y escucha con mucha atención el siguiente salmo salmo 86 inclina oh señor tu oído y respóndeme porque estoy afligido y necesitado guarda mi alma pues soy piadoso tú eres mi Dios salva tu siervo que en ti confía ten piedad de mí oh señor porque a ti clamo todo el día alegra el alma de tu siervo porque a ti oh señor elevo mi alma pues tú señor eres bueno y perdonador abundante en misericordia para con todos los que te invocan escucha oh señor mi oración y atiende la voz de mis súplicas en el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás no hay nadie como tú entre los dioses oh señor ni hay obras como las tuyas todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti señor y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y haces maravillas solo tú eres Dios enséñame oh señor tu camino andaré en tu verdad unifica mi corazón para que tema tu nombre te daré gracias señor mi Dios con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del seol oh Dios los arrogantes se han levantado contra mí y una banda de violentos ha buscado mi vida y no te han tenido en cuenta mas tú señor eres un Dios compasivo y lleno de piedad lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad vuélvete hacia mí y tenme piedad da tu poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen porque tú oh señor me has ayudado y consolado si esta oración junto a este salmo te ha sido de tu agrado si te ha ayudado a pasar mejor el día por favor dale un pulgar arriba y compártelo alguien más puede estar precisando de estas hermosas palabras suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer buen día mis hermanos y hermanas estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús si puedes hacerlo cierra tus ojos toma aire profundamente relaja todo tu cuerpo y concéntrate solo en lo que deseas para tu vida pídeselo a Dios en nombre de Jesús y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición mientras escuchas esta super milagrosa y poderosa oración aquí vamos amado Dios te agradezco por el día tan maravilloso que hoy me regalas y por darme un día más de vida por favor dame la sabiduría que preciso para tomar las mejores decisiones ayúdame a mantener una buena actitud ante los demás y gracias por estar siempre a mi lado perdóname si he hecho cosas que no te hayan agradado por eso te pido que me limpies y renueves con tu santo espíritu tú has puesto en nuestras manos tu mundo para que nos sirva y complementemos en él tu obra pero hemos de estarte sometidos y nuestro dominio se convierte en rebelión y robo si no nos inclinamos ante ti porque eres el único que lleva la corona eterna y eres señor por derecho propio oro señor para poder sentir el amor divino de tu esencia en mi vida en este momento pongo en tus manos mi futuro y que el amor impregne mi corazón con el amor único y perfecto maravillosa es tu generosidad tú no nos has temido por tu soberanía al crear seres con poder sobre ellos mismos y al confiar tu voluntad a su libertad grande y verdadero rey eres tú es por ello Dios que tú sabes muy bien lo que vivo lo que me preocupa lo que siento lo que pienso lo que me falta y lo que deseo tú sabes cuando lloro cuando río cuando estoy en soledad quiero aprender a amar conforme a tu corazón padre amado que mi vida sea el reflejo de tu luz y mi camino esté sellado por el amor que has diseñado desde el principio para que mi vida esté afirmada en tu esencia pura y perfecta de tu amor incondicional para que sea correspondido según tu perfecta y buena voluntad entrego mis pensamientos mis emociones mis sentidos a tu disposición para que obres en ellos y sean transformados en el poder de tu palabra para amar bajo el diseño del reino declaro que mis días son sellados por el amor que emana del cielo para comenzar a impartirlo a mi alrededor como un verdadero hijo de Dios por favor cuídame padre poderoso protégeme anímame a seguir adelante y acompáñame siempre oh poderoso Dios perdona mis pecados porque te amo y te necesito para siempre cubre con tus manos a mi familia mi hogar mi empleo mis sueños y proyectos y a todas las personas que me quieran ayúdame siempre a recordar que no importa cuan oscura sea la noche tú eres la luz de mi vida nunca nunca te apagues y siempre me darás un nuevo amanecer en tus manos pongo mi vida mis ilusiones y metas por favor guíame hoy mañana y siempre llena mis días de bendiciones y aléjame de todo mal porque tú has puesto en mis manos el honor de tu voluntad cada cada palabra de tu revelación dice que me respetas y te confías a mí me das dignidad y responsabilidad concédeme la santa mayoría de edad que es capaz de aceptar la ley que tú guardas y de asumir la responsabilidad que tú me transfieres mantén despierto mi corazón para que esté ante ti en todo momento y haz que mi actuación se convierta en ese dominio y esa obediencia a que tú me has llamado te pido que este nuevo día que contigo en mi mente comienza sea lleno de luz bondad y bienestar que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte mi querido Dios todopoderoso yo te imploro paz sabiduría y fuerza para que desde el silencio en que nace este día solo se oiga tu voluntad y gloria inmensa porque lo que para mí es imposible Dios todopoderoso para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad gracias Dios por los momentos buenos y los difíciles por los que me quieren y por los que no me quieren por todo lo bueno que tengo y lo que está por venir por los errores cometidos te pido perdón pero sobre todo te doy gracias por estar siempre a mi lado Señor hoy vengo dispuesto vengo dispuesta a hacer las cosas como me has enseñado con entusiasmo sin palabras negativas sin enojo y con la paz que tú pones en mi corazón te pido que todo lo que haga sea con tu bendición apártame de todo mal al igual que a mi familia en el nombre de Jesús Dios Santo líbrame a mí y a mi familia de los lobos vestidos de ovejas del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad protégenos de la hipocresía de la mentira y de la gente falsa que nos rodea gracias Dios por la vida y la salud que me has dado por mi familia por el hogar el trabajo los alimentos y las bendiciones de cada día bendice Señor a mis enemigos y amigos porque ellos también necesitan de ti te ruego oh poderoso Dios por aquellos que sufren y por la paz del mundo entero que mis palabras lleguen hasta ti mi Señor tú todo lo puedes confío en tu amor que es como lluvia santificada me dispongo a seguirte para servirte siendo sincero y transparente y tú mi amado Jesús ayúdame siempre a orar con fe a hablar con Dios siempre en todo momento y en todo lugar que me llene plenamente de su Espíritu Santo para que nunca nada me falte ni a mí ni a mi familia padre amado padre amado te pido en nombre de mi Señor Jesús que me enseñes el amor verdadero que viene del reino en este momento te pido que quites de mí toda estructura que me aleja del amor verdadero todo velo de tiniebla que me alejan y me causan sentimientos incorrectos en este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece libérame de sentimientos de odio resentimiento amargura falta de perdón para poder amar como tú amas porque el amor es el principio vital de la luz quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hizo mi Señor Jesús gracias por tanto en el nombre de tu amado Hijo Jesús Amén si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer buen día mis hermanos y hermanas estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús si puedes hacerlo cierra tus ojos toma aire profundamente relaja todo tu cuerpo y concéntrate solo en lo que deseas para tu vida pídeselo a Dios en nombre de Jesús y escríbelo y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición mientras escuchas esta super milagrosa y poderosa oración aquí vamos amado Dios te agradezco por el día tan maravilloso que hoy me regalas y por darme un día más de vida por favor dame la sabiduría que preciso para tomar las mejores decisiones ayúdame a mantener una buena actitud ante los demás y gracias por estar siempre a mi lado perdóname si he hecho cosas que no te hayan agradado por eso te pido que me limpies y renueves con tu santo espíritu tú has puesto en nuestras manos tu mundo para que nos sirva y complementemos en él tu obra pero hemos de estarte sometidos y nuestro dominio se convierte en rebelión y robo si no nos inclinamos ante ti porque eres el único que lleva la corona eterna y eres señor por derecho propio oro señor para poder sentir el amor divino de tu esencia en mi vida en este momento pongo en tus manos mi futuro y que el amor impregne mi corazón con el amor único y perfecto maravillosa es tu generosidad tú no nos has temido por tu soberanía al crear seres con poder sobre ellos mismos y al confiar tu voluntad a su libertad grande y verdadero rey eres tú es por ello Dios que tú sabes muy bien lo que vivo lo que me preocupa lo que siento lo que pienso lo que me falta y lo que deseo tú sabes cuando lloro cuando río cuando estoy en soledad quiero aprender a amar conforme a tu corazón padre amado que mi vida sea el reflejo de tu luz y mi camino esté sellado por el amor que has diseñado desde el principio para que mi vida esté afirmada en tu esencia pura y perfecta de tu amor incondicional para que sea correspondido según tu perfecta y buena voluntad entrego mis pensamientos mis emociones mis sentidos a tu disposición para que obres en ellos y sean transformados en el poder de tu palabra para amar bajo el diseño del reino declaro que mis días son sellados por el amor que emana del cielo para comenzar a impartirlo a mi alrededor como un verdadero hijo de Dios por favor cuídame padre poderoso protégeme anímame a seguir adelante y acompáñame siempre oh poderoso Dios perdona mis pecados porque te amo y te necesito para siempre cubre con tus manos a mi familia mi hogar mi empleo mis sueños y proyectos y a todas las personas que me quieran ayúdame siempre a recordar que no importa cuán oscura sea la noche tú eres la luz de mi vida nunca te apagues y siempre me darás un nuevo amanecer en tus manos pongo mi vida mis ilusiones y metas por favor guíame hoy mañana y siempre llena mis días de bendiciones y aléjame de todo mal porque tú has puesto en mis manos el honor de tu voluntad cada palabra de tu revelación dice que me respetas y te confías a mí me das dignidad y responsabilidad concédeme la santa mayoría de edad que es capaz de aceptar la ley que tú guardas y de asumir la responsabilidad que tú me transfieres mantén despierto mi corazón para que esté ante ti en todo momento y haz que mi actuación se convierta en ese dominio y esa obediencia a que tú me has llamado te pido que este nuevo día que contigo en mi mente comienza sea lleno de luz bondad y bienestar que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte mi querido Dios todopoderoso yo te imploro paz sabiduría y fuerza para que desde el silencio en que nace este día solo se oiga tu voluntad y gloria inmensa porque lo que para mí es imposible Dios todopoderoso para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad gracias Dios por los momentos buenos y los difíciles por los que me quieren y por los que no me quieren por todo lo bueno que tengo y lo que está por venir por los errores cometidos te pido perdón pero sobre todo te doy gracias por estar siempre a mi lado Señor hoy vengo dispuesto vengo dispuesta a hacer las cosas como me has enseñado con entusiasmo sin palabras negativas sin enojo y con la paz que tú pones en mi corazón te pido que todo lo que haga sea con tu bendición apártame de todo mal al igual que a mi familia en el nombre de Jesús Dios Santo líbrame a mí y a mi familia de los lobos vestidos de ovejas del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad protégenos de la hipocresía de la mentira y de la gente falsa que nos rodea gracias Dios por la vida y la salud que me has dado por mi familia por el hogar el trabajo los alimentos y las bendiciones de cada día bendice Señor a mis enemigos y amigos porque ellos también necesitan de ti te ruego oh poderoso Dios por aquellos que sufren y por la paz del mundo entero que mis palabras lleguen hasta ti mi Señor tú todo lo puedes confío en tu amor que es como lluvia santificada me dispongo a seguirte para servirte siendo sincero y transparente y tú mi amado Jesús ayúdame siempre a orar con fe a hablar con Dios siempre en todo momento y en todo lugar que me llene plenamente de su Espíritu Santo para que nunca nada me falte ni a mí ni a mi familia Padre amado te pido en nombre de mi Señor Jesús que me enseñes el amor verdadero que viene del reino en este momento te pido que quites de mí toda estructura que me aleja del amor verdadero todo velo de tiniebla que me alejan y me causan sentimientos incorrectos en este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece libérame de sentimientos de odio resentimiento amargura falta de perdón para poder amar como tú amas porque el amor es el principio vital de la luz quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hizo mi Señor Jesús gracias por tanto en el nombre de tu amado hijo Jesús amén amén si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer de tu amado de tu amado Audio Jungle 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 Audio Opportunity Audio AudioJungle AudioJungle AudioJungle